Hola amigos de YouTube, en esta ocasión te voy a dar unos tips para preparar mascarillas contra la insolación. Si tu piel ha sufrido una sobreexposición al sol y como consecuencia ahora sufres por la aparición de estas quemaduras, las siguientes mascarillas hechas a base de remerso sencillos y caseros pueden ayudarte a que te sientas mucho mejor hasta que las lesiones se curen completamente. Primero tenemos la mascarilla de papa. La papa es conocida en todo el mundo como un calmante maravilloso para el dolor. Solo tenemos que perlarla y rayarla, ya que está comprobado que el almidón que contiene es ideal para la piel que ha estado demasiado expuesta al calor. Solo tenemos que aplicarla en el área quemada, dejar actuar y luego tomar una ducha con agua fría. Segundo tenemos la mascarilla de aloe vera. El aloe vera posee un poderoso efecto anestésico, además de ser uno de los mejores reconstituyentes de la piel. Es por ello que nos brindará un alivio inmediato. Solo hay que ponerla en remojo por unos 20 minutos, retirar su contenido interior y luego aplicar sobre la piel dañada. La dejamos actuar y podemos tomar un baño refrescante. Mascarilla de frambuesas. Solo tenemos que triturarlas muy bien y aplicarlas durante la noche en las zonas dañadas por el sol. No solo regeneran la piel, sino que alivian las molestias de manera inmediata. También tenemos el pepino y el tomate. No solo son buenos en ensaladas, se puede usarlos por separado. Solo tenemos que cortarlos en rodajas y colocarlos en la zona enroquecida. De esta manera tu piel se hidratará y desinflamará, logrando que te sientas más aliviado. También tenemos el llantén. Solo tenemos que machacar sus hojas y elaborar un cataplasma, que viene a ser una pasta más o menos espesa. Aplicar sobre la quemadura para aliviar el dolor y regenerar la piel. También tenemos la maicena. Es ideal para aplicar en las zonas del bikini, debajo de las nalgas o alrededor de los senos y axilas. Sobre todo porque el simple roce con los sujetadores y ropa ajustada provocaría una irritación mayor. Para evitar el efecto de las rozaduras, simplemente tenemos que cubrir el área dañada con la maicena. No es recomendable cubrir el área con algún tipo de aceite porque agravarían la situación. El tilo. Tenemos que hacer una infusión con sus flores secas en una taza de agua. Aplicando el líquido frío sobre la zona dañada, reducirá la inflamación y la sensación de ardor. Las compresas. En este caso, hay que humedecer paños pequeños y colocar sobre la zona dañada. Lo ideal es colocar los paños con agua fría, pero también puedes optar por leche, logrando así un efecto muy refrescante e hidratante ante las quemaduras solares. Como verás, estos consejos son muy sencillos y fáciles de aplicar. Por ello, te invito a suscribirte a mi canal. Gracias.